Me ven de cerca, pero se hacen los de la vista gorda Quizá creen que yo soy egoísta Nada de mí no tiene ninguna pista No sé en su letra, yo sé si se llama artista Pon besos como Batista Quieren que siga, quieren que siga Tu modo auto pa evitar la fatiga Cholas con el de noche, parece pesadilla El tema que acaban de escuchar le pertenece a Yacian Second Y se titula Medicine 2 Está impecable, el sonido muy clean y la calidad muy buena Dejaré el link aquí en descripción Y me gustaría que pasaran por su video original Que lo apoyen, que le den like y que se suscriban a su canal Además, si ustedes comentan que van de parte mía Serán saludados en mi próximo video Ahora sí, comenzamos con las noticias más recientes Primero, quiero iniciar confirmando Lo que hace un par de semanas les venía contando Se trata acerca de Ray y Kazoo Como ustedes saben, en dos de mis últimos videos Les conté que Ray reveló que tenía un proyecto con Kazoo Y que dentro de poco contaría de qué se trata Yo llegué a la conclusión de que podrían tener un videoclip dirigido por la misma Kazoo Y efectivamente estaba en lo correcto Hace apenas unos días, un seguidor por Instagram me compartió la siguiente publicación que ahora mismo están viendo en pantalla Misma en donde se puede corroborar que Kazoo fue la encargada de dirigir un videoclip para Ray Así que bueno, me gustaría que aquí en comentarios dejen sus opiniones Continuando, quiero hablarles acerca de Duki y el tracklist que hace poco filtró por Instagram El cual contiene exactamente 16 temas Dos de ellos son feeds Uno con Kea y otro con Lara91 Algunos de estos temas cuentan con adelanto disponible en internet Así que pueden buscar algo por si les interesa Duki etiquetó a Jessan y Azan Los cuales al parecer se encargarán de los beats Y también etiquetó a Juan Pablo Morando Quien tal vez se encargue de la mezcla y el máster Un par de canciones de esta lista son de las más esperadas Pero existe la posibilidad de que surjan algunas modificaciones con el paso del tiempo Tal vez se quiten algunos temas Tal vez se agreguen otros Así que esto simplemente será para que se den una idea del material que podría estar lanzando Duki en su disco Esta lista también generó rumores abriendo la posibilidad de que se dé una colaboración con Bizarrap Basta con mirar el número 7 en dicha lista y ver escrita la palabra Biza Esto puede indicar dicha colaboración o un tema que tal vez se llame de esta manera Aunque sinceramente la primera opción quedaría mejor Ya que vendría siendo la primera colabo oficial entre estas dos figuras Me gustaría que aquí en los comentarios me dejen saber su opinión respecto a esta posibilidad En otras noticias quiero contarles que María Becerra tuvo un buen recibimiento para su último lanzamiento Titulado Animal en colaboración con Kazoo Y a menos de una semana de su estreno está rozando las 8 millones de reproducciones en YouTube María quedó encantada y agradeció incondicionalmente por todo el apoyo a sus seguidores Y a las personas encargadas del proyecto Por otro lado quiero mencionar que ella sigue batiendo récords Hace poco consiguió que su nombre en colaboración con Raúl Alejandro, Liano y Lenita Bares Alcanzara las 6 millones de views en el remix de Mi Cuerpo Y por si fuera poco el remix de Hyde también está rumbo a ese número Ya que actualmente sobrepasa las 90 millones de reproducciones Así que felicitaciones para ella Otro que también va consiguiendo grandes números es Trueno Quien de la mano de Bizarrap hace poco consiguieron que la music session Número 16 alcanzara la cifra de 100 millones de reproducciones Siendo este el tercer video del dúo en alcanzarlo ¿Qué opinas al respecto? De verdad solo disparan en el GTA Te siento instarpado con temas que hago Toca para allá Por otro lado quiero contarles que ya sabemos O al menos las posibilidades lo apuntan De quienes serán los 3 raperos mexicanos Con los que Saramay estará colaborando Así que de una les tiro los nombres Sekan, MC Davo y Gera Como primera prueba de esta posibilidad Tenemos que ellos son los únicos 3 raperos de México Que Saramay sigue por su cuenta de Instagram Y como segunda prueba para Sekan Tenemos que hace poco el durante una entrevista Confesó que con Saramay había posibilidad de hacer un tema ¿Sabes con quien me gustaría escuchar a mi? O sea yo soy con Saramay Eres el segundo en una entrevista que me menciona Saramay Me lo han pedido Saramay sé que hubo un acercamiento Lo escribí por ahí Es la segunda vez que me dicen Entonces por ahí vamos a trabajar algo En cuanto se dé contacto con Saramay Como segunda prueba para MC Davo Tenemos que Saramay durante una transmisión de MC Davo Le comentó lo que ahora mismo están viendo en pantalla Así que de esta manera no queda ninguna duda Únicamente por el lado de Gera no tenemos otra prueba Solo la primera que mencioné en un principio Pero realmente las posibilidades de que Saramay y Gera colaboren Son muy grandes Saramay a día de hoy es de los artistas que más trabaja Y esto conlleva a que su nivel musical aumente considerablemente Además si a esto le sumamos que su equipo de trabajo es bueno Da como resultado el éxito del artista Actualmente Saramay tiene juntes hablados con gente de otros países Como por ejemplo la colaboración con El Dominio y John Zeta de Puerto Rico Que probablemente salga dentro de poco Se sabe también de una colaboración con Yengo Flow Y lo más reciente fue el anuncio de sus colaboraciones con los tres raperos mexicanos Así que no queda duda de que el nombre de Saramay cada vez se hace más grande Y me parece interesante ya que siendo el artista más hateado de Argentina Está surfeando arriba de todas esas críticas Un dato interesante que quiero revelar es que existe la posibilidad de que Nahuel El productor de Saramay se lance como cantante Ya que este en los últimos días alzó pequeños adelantos de temas que ha grabado Mami yo estoy Bien puesto por el perreo yo estoy Si tú quieres perreo te doy Mami yo lo que creo que soy Es una satira cuando mami yo estoy Bien puesto por el perreo yo estoy Si tú quieres perreo te doy Me vino un recuerdo de repente Que todavía no lo saco de mi mente Déjame entrar en tu vida Solo tengo una salida Me gustaría saber qué opinan y si acaso les gustaría ver alguna colaboración en un futuro con Saramay Así que nada de mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao